En nuestros cines actualmente solo trabajamos con Azul. Estamos afiliados a Azul desde octubre de 2014 con servicios de terminales y e-commerce y la verdad es que ha evolucionado positivamente. Parte de los beneficios de Azul es que las transacciones son más rápidas, que ha mejorado nuestros servicios en nuestros puntos de ventas con los equipos modernos, entrenamiento de nuestro personal y rápida respuesta a los servicios que ofrecemos. Cuando tenemos apertura de nuevas sucursales pensamos en Azul para contratarlo por la eficiencia de sus servicios. Con Caribbean Pay los clientes reciben un servicio confiable y rápido, ya que en menos de 5 minutos puede completar su transacción y luego dirigirse a los kioscos ubicados en los cines y retirar su boleta sin necesidad de hacer fila. En todos nuestros cines recibimos pagos con American Express a través de Azul. Con Azul la experiencia ha sido positiva y nuestros clientes lo valoran. Definitivamente recomendamos el servicio de Azul.